Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy David de davideiza.com. En la clase de hoy te voy a enseñar a crear una cuenta de Google Artworks sin tener que introducir ningún tipo de tarjeta ni de dato bancario, ¿de acuerdo? Esto se hace, crear una cuenta de Google Artworks para poder utilizar el planificador de palabras clave. Pero si te intentas registrar, verás que Google Artworks te pide que inicies una campaña, que te gastes dinero y que introduzca tus datos bancarios. Entonces esto tira para atrás a mucha gente. Yo te voy a enseñar a crear una cuenta de Artworks sin tener que introducir tus datos bancarios. Vamos a ello. El primer paso que tenemos que hacer es introducir en Google esto de aquí, crear MCC, ¿de acuerdo? Es fácil, ¿no? Crear MCC, le das a buscar y lo siguiente que vas a hacer es venir aquí donde pone Google Artworks My Client Center. Clicamos ahí. Muy bien, le vamos a dar a registrese ahora porque no tenemos ninguna cuenta. Tú échale un vistacillo a esto para que veas lo que es. Yo voy rápido al objetivo final que es crear una cuenta de Google Artworks sin datos de facturación. Muy bien, ahora lo siguiente que te pide, a ver si termina de cargar esto, ¿vale? Es que tengas, vas a poner tu correo electrónico. Yo voy a poner un correo electrónico que me acabo de crear para hacer el vídeo. Voy a copiar, es un correo electrónico que ya te digo, que me acabo de crear ahora mismo. Fíjate que tiene los correos. Copio la dirección y aquí, donde pone, ahí, voy a introducir el correo electrónico, le doy a pegar. ¿Nombre para tu cuenta? Pues pruebas, ¿vale? Pruebas. Vamos a ponerlo bien. Cuenta de Google Adworks. Muy bien. Aquí vamos a poner para administrar mis cuentas. País España, moneda del euro y acepto las condiciones. Y le voy a dar a guardar y continuar. Aquí voy a poner, no, esta no es. Voy a poner la cuenta que toca, esta, ahí. Es la cuenta que me acabo de crear. Vamos a poner la contraseña, ahora mismo. Vamos para allá. O ya me la detecta como me he registrado antes. Sí, me la acaba de detectar. Muy bien. Pues ahora ya estamos acabando. Esto no tiene más historia. Hay que saber cómo hacerlo, pero de complicación, cero, como verás ahora mismo. Vamos para allá. Acaba de crearte. Vamos. Ahí está. Muy bien. Ahora lo siguiente que tienes que hacer es crear una nueva cuenta. Clicas aquí en cuenta. ¿Vale? Nueva cuenta de Adworks. Clicamos aquí. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner el nombre. Vamos a poner, llamarle Adworks 1, ¿no? Que es la primera cuenta de Adworks. Y no tengo que tocar nada más de aquí. Crear una cuenta. Muy bien. Pues se está cargando. Cargando. Esperamos un momentito. Fíjate que no hemos introducido ningún dato bancario. ¿Eh? Nada. Un segundito. A ver si se acaba de crear. Si no le voy a meter prisa. ¿Eh? Vale. Ya está. Voy a clicar aquí. ¿Eh? Fíjate. Clicamos aquí en Adworks. Y ya tienes tu cuenta de Adworks. Tu planificador de palabras clave funcionando. Ahora vamos a acceder al planificador de palabras clave. Vamos a ver. Acaba de cargar esto. Esto lleva su tiempo. Muy bien. Aquí, bueno, te dice que tienes que crear tu primera campaña. Pero tú no le haces ni caso. No vamos a crear campaña. Solo queremos utilizar el planificador de palabras clave. Nos vamos a venir aquí a herramientas. Y aquí lo tenemos. Planificador de palabras clave. Clicamos. Fíjate, ¿eh? Lo hemos hecho sin introducir ningún tipo de dato bancario. Prueba tú a crearte una cuenta con el planificador de palabras clave. Verás. No te va a dejar, ¿eh? Sin meter tus datos bancarios. Y sin crear una nueva cuenta. Una nueva campaña de Adworks. Fíjate que funciona perfectamente. Vamos a hacer una prueba. Obtener tendencias de volumen. Ahí voy a poner, yo que sé, voy a poner móviles baratos. Por ejemplo, le voy a decir que es para España. Clico aquí, España. Por ejemplo. Clico. Ahí. Vale. Quiero que me busque cuántas búsquedas al mes tiene esta palabra clave. Y voy a clicar en obtener búsqueda. Muy bien. Fíjate que funciona perfecto el planificador de palabras clave. Aquí podemos darle ideas de palabras clave. Bueno. Esto ya lo explicaré en otro tutorial. Cómo funciona esta aplicación. Pero el objetivo de crear una cuenta de Google Adworks para utilizar el planificador de palabras clave. Pues está conseguido. Sin tener que tener, sin tener que introducir ningún dato bancario. ¿De acuerdo? Bueno. Pues hasta aquí el vídeo. Este era el objetivo. ¿Vale? Que supieras crearte este tipo de cuentas sin los datos bancarios. Y nada. Pedirte que, bueno. Si te ha gustado el vídeo y quieres echarme una mano. Pues que lo puedes compartir. Fíjate que debajo del vídeo hay aquí. Lo han cambiado un poquito. Esto es de YouTube. Hay aquí esta señal de compartir. ¿Eh? Puedes compartirlo por Facebook, Twitter o Google Plus. Y, bueno. Si no estás suscrito a mi canal. Pues aquí debajo. Te animo a que te suscribas. Porque si te fijas. Voy subiendo vídeos pues cada semana. Y creo que son de bastante interés. Echale un vistacillo. Hay de varias temáticas. Si clicas aquí en listas de reproducción. ¿Eh? Seguro que vas a encontrar un vídeo que te pueda, que te pueda servir. ¿De acuerdo? Son vídeos de tecnología, de WordPress, de marketing online. Y ya. Para rematar. Si me haces una visita a mi página web. Que se llama www.davitivisa.com Entras en cursos y tutoriales. Todos esos vídeos que has visto en YouTube. Los tengo aquí ordenados por temática. Paso a paso. Además tengo mis cursos que son. Están aquí. ¿Vale? Clicamos aquí en cursos. Y tengo mis cursos premio. Mis cursos gratis. Que seguro que te van a encantar. ¿Vale? Te van a encantar. Aquí podrás ver quién soy. Y bueno. Un poquito. Esta es mi página web. Te puedes suscribir si quieres. Me puedes enviar un correo electrónico. Lo que tú quieras. ¿Vale? Pues nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y si tienes alguna duda. Me la dejas en los comentarios. Y encantado de responderte. ¿De acuerdo? Venga. Un abrazo. Y a por todas. Chao. Chao.